Hola a todos como están mi nombre es Flavio y bienvenidos a Misterios y Enigmas Perú. El 11 de enero del 2006 la NASA subió a sus archivos imágenes de la nebulosa de Orión tomadas por el telescopio espacial Hubble. Ahora lo interesante de estas fotos no es la nebulosa de Orión en sí, sino un extraño objeto en forma cilíndrica, lo que también muchos otros podrían llamarlo como el ovni cigarro. Este ovni de forma especial tuvo varios avistamientos a lo largo de todos estos años, pero no solo en épocas recientes, también ha sido representado ya sea en pinturas o dibujos en tiempos antiguos y lo inusual de este ovni es su gran tamaño, por lo cual son denominados naves nodrizas, es decir, naves que vienen de muy lejos y que transportan naves más pequeñas. La nebulosa de Orión se encuentra a 1500 años luz de la tierra y este objeto que aparece en las fotografías no se puede precisar qué tan lejos estaba el telescopio Hubble, pero algunos han podido dar un aproximado del tamaño del ovni y aunque no lo crean este podría medir un largo de cien veces el tamaño de la tierra puestos en fila. Estaríamos ante la presencia de uno de los ovnis más grandes hasta el día de hoy, al cual se ha podido tomar un registro fotográfico, en este caso de manera accidental. En muchos lados se está hablando de que esta fotografía fue tomada por el Hubble el año pasado o peor aún que esta foto es del año 2001. Ambas versiones son totalmente falsas. Esta imagen fue subida como ya habíamos mencionado anteriormente el 11 de enero del 2006 en la página oficial de la NASA. Ya el 30 de septiembre del 2008 esta imagen fue publicada en el libro The National Geographic. ¿Pero qué es este objeto? Muchos están afirmando o especulando de que se trataría de una nave extraterrestre o una nave nodriza manipulada por seres inteligentes. Pero también existe el otro lado de la historia. Una publicación realizada en la página del Instituto Argentino de Radioastronomía por la licenciada María Victoria del Valle, nos explican qué son los discos protoplanetarios. Y en resumen, son discos formados por gas y polvo y en medida que la acreción continúa dentro del disco, éste se condensa formando objetos de considerable tamaño conocidos como planetesimales. ¿Y adivinen qué? Dentro de las imágenes de ejemplo que nos muestran tenemos a la tan mencionada imagen en controversia. No considerado como una nave nodriza, cigarro manipulada por seres inteligentes de otro planeta, sino como un disco protoplanetario. Y teniendo en consideración que esta publicación fue realizada varios años atrás. Y es más, no solo se descubrió en ese entonces ese objeto, sino que la agencia espacial europea descubrió alrededor de 42 discos protoplanetarios en la nebulosa de Orión. Y dentro de esos discos se encuentra la tan mencionada imagen en cuestión. Espero que les haya gustado el vídeo y si fue así no se olviden de darle like, comentar qué es lo que creen que está el objeto, compartir y suscribirse para ser una familia más grande. Mi nombre es Flavio y nos vemos en el siguiente vídeo.